¿Cómo realizo aplicación y nivelación de Rubber Base? Acompáñame y te enseño cómo hacerlo. Ok, luego de haber creado porosidad y limpieza en área de cutícula, procedemos a limpiar muy bien. En esta ocasión yo utilicé alcohol. Seguido apliqué deshidratador y primer, ambos de la marca Mia Secret. Ahora apliqué base. En esta ocasión utilicé la base universal de Cucho. Introducimos a lámpara por 40 o 60 segundos. Y la protagonista de este video es la French Rubber Base de la marca Victoria. Pero a lo que venimos, empezamos colocando una buena cantidad de productos sobre la uña, iniciando en área de cutícula y bajando hasta el borde libre. Con un pincel liner empezamos a rellenar todos los espacios. Con el mismo nos ayudamos para distribuir muy bien el producto. En esta parte fracasé con la toma, así que por si fuera poco vean esto. Una super toma y un super ángulo, así que no se pueden quejar esta vez. Les muestro en tiempo real para que puedan darse una mejor idea de cómo aplicarlo. Tratando de no despegar tanto la brocha o el pincel, vamos bajando, pero evitando dejar exceso de producto en borde libre. Repitiendo el procedimiento en todas las uñas. Cabe mencionar que yo trabajo una uña a la vez. Esta es una pregunta que me la hacen seguido. Ahora volteamos el dedito unos cuantos segundos para que se vaya autonivelando. Siempre nos podemos ayudar del liner. Vean lo hermoso de ese Blick. Ese es el que nos indica si realizamos una buena nivelación. El siguiente paso es completamente opcional. Yo lo realizo para igualar un poco el tono y para brindar un poquito más de grosor a la uña, si es que el cliente lo desea. Así quedó la aplicación y ¡guau! Preciosas de preciosísimas. Me gustó muchísimo el resultado. Ya luego de eso solamente agregué el diseño. Que por cierto, también les grabé tutorial de ese Baby Boomer para que luego no me peleen. Pero eso sí, me tienen que hacer saber en un comentario si lo quieren ver. Ahora bien, cabe aclarar que esta es la forma en que yo realizo la aplicación. Que chicos, la verdad no sé ni cómo lo aprendí, solo sé que con la práctica podemos ir mejorando poco a poco. Espero de corazón que mi técnica les haya servido en algo. No se olviden que todos los productos de la marca Victoria los encuentran en Cositas Beauty Costa Rica y Nicaragua. Yo me despido y hasta la próxima.